Un fuerte temporal que azota Ecuador desde el fin de semana ha dejado hasta el martes un saldo de 16 personas fallecidas, 27 heridas y 5 desaparecidas, informaron las autoridades. En un comunicado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos precisó que la mayor parte de víctimas, 12 de ellas, fueron localizadas en la zona de Río Verde, donde el domingo se derrumbó sobre el sector de El Placer, una parte de la montaña y destruyó casas y vehículos. Los otros cuatro fallecidos se registraron en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. Dolor, tristeza, resignación por la familia. Es un hijo que se me va, mi primer hijo. En Río Verde, donde hay 1.295 afectados, aún se mantienen equipos de rescatistas buscando víctimas. Los residentes trataban el lunes de rescatar los pocos bienes que lograban sacar del lodo. Además, se planteaban cómo organizar el sepelio de las víctimas. Estamos también analizando el tema de dónde va a ser la violación, pues esto aglomera a personas y lo que nosotros intentamos es sacarlas de las zonas vulnerables y las zonas de riesgo. Teniendo una amenaza latente, nosotros debemos garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en este momento acá. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que las fuertes lluvias causaron al menos 74 eventos adversos en 13 provincias, que dejaron al menos 1.283 afectados y deslizamientos de tierra e inundaciones en 35 ciudades y 57 poblaciones menores.